Ahorita ando de modo tranquilo Ella es la borracha Le vamos a dar el show de ella De parte mía De su amigo el Jackie El show oficial la vamos a bautizar No cualquiera Te tumba del trono No mas este rey Hay ojitos No puedo creer que amara tanto Al cielo Gracias hermano